Esta es una casa cultural donde existe una familia de jóvenes artistas en los cuales trabajamos durante un año este espacio para poder dar clases gratis, desarrollar nuestro arte y crecer como personas también. Pasó de que hubo un allanamiento anterior de la policía, a los cuales nos fuimos algunos presos. Nos mantuvieron desnudos durante una hora en la comisaría sexta y eso hizo que nos robaron, bueno, se llevaron, no voy a decir esa palabra, pero se llevaron las cámaras, tres pares de medias nuevas, la plata que nos hacemos en el semáforo para autogestionar el espacio, una notebook, pendrive y cosas así, ¿no? Y eso hizo que nosotros esta vez no le diéramos entrada a la policía, por muy legal que sea, a todos nos sentíamos usurpados de alguna forma, entonces esta casa se organiza con mucha gente, muchos artistas independientes que consideran que el arte, más allá de ser lucrativo o no, es una forma de vida, es una forma de aprender, una forma de crecer como seres humanos. El operativo es la denuncia del dueño, ¿no? Del supuesto dueño, yo, a mí me caben ciertas dudas porque siempre hay inmobiliarias que están detrás de espacios así para poder construir estos edificios que tapan todo el sol de la ciudad y por ahí también tenemos el apoyo de los vecinos por lo mismo porque nunca nuestra intención fue invadir a nadie y por lo mismo nos apoyaron el día de hoy y bueno, ahora supuestamente viene el desalojo, nosotros tratamos de aplazarlo y defendemos esto porque es un trabajo que no se lo hemos pedido a nadie involucramos nuestras manos, nuestro corazón y estamos convencidos de que es la única forma de lograr vivir en comunidad sin depender de nadie y depender solamente de nuestro compromiso como artista, ¿no? Siempre fue bastante agresiva la intervención con la policía por eso más sospechas te entran en el cuerpo porque el dinero mueve todo, ¿viste? Y como nosotros, esto no es lucrativo y nosotros no tenemos dinero para defendernos lo único que nos defiende es nuestra convicción de generar este trabajo, ¿no? ¿Se van a quedar aquí resistiendo? Sí, supuestamente, sí, yo creo, y sí Ahora nos vamos a organizar y, qué sé yo, vamos a tener una reunión vamos a reflexionar sobre esto, vamos a reflexionar sobre la gente, sobre la maldad que en realidad la policía ocupa un montón de fuerza en venir y bloquear esto y debe de ocupar la fuerza en otras cosas o que esa plata que invierten se dé en cloaca gente que estamos sin casa en las villas alejadas de acá de la ciudad y en las cuales nosotros ahora hacemos venir gente de la villa a tomar clases a darle herramientas malabarísticas y vamos a quedar en la calle, ¿no? y nadie va a responder por eso y no lo esperamos tampoco ¡Gracias! Gracias por ver el video.